¿Qué es la deuda de los consumidores? Esto parece ser el resultado de la combinación de alto desempleo y la caída en los precios de las viviendas, combinación que lleva a que la gente en Estados Unidos gaste menos y ahorre más. Entretanto, las tiendas minoristas de Estados Unidos tienen cifradas sus esperanzas en los próximos días y es que en las próximas semanas 15 estados del país van a ofrecer jornadas libres de impuestos. En esos días no se van a cubrir tributos en artículos desde ropa y zapatos hasta artículos para el colegio y computadores, por lo tanto se espera que la baja en los precios genere más ventas. Sin embargo, hay estados en los que tradicionalmente habrían estos feriados tributarios que debido a la falta de dinero decidieron cancelar. Se trata de Massachusetts, Florida, Maryland y el Distrito de Colombia.